Soy Andrés, vengo de Paterna, al lado de Valencia, tengo 15 años y mi proyecto es una pequeña colección de relatos cortos ambientados en diferentes etapas históricas y civilizaciones y el objetivo es que esos relatos sirvan como apoyo para hacer la asignatura de historia más entretenida. Es muy interesante todo, hay muy bien ambiente, se hacen muchas cosas, parece que falta tiempo.